La historia de Nuevo Laredo se erige sobre el carácter y determinación de sus pobladores. Cualidades que han hecho que esta frontera ocupe un lugar de liderazgo. Hoy presentamos los hitos históricos que definieron su devenir, así como algunos de los personajes que han contribuido con su esfuerzo y compromiso a engrandecer esta ciudad. Hace 175 años, una decisión política habría de cambiar el destino de México, y particularmente de una pequeña población tamaulipeca situada en la parte izquierda del río Bravo, la villa de San Agustín de Laredo. Luego de concluida la guerra entre México y Estados Unidos, ambos países firmaron el Tratado de Guadalupe-Hidalgo, con lo que se formalizó la pérdida de gran parte del territorio mexicano. Estableciendo el río Bravo como el nuevo límite fronterizo. De esta manera, el territorio de dicha villa dejaría de ser mexicano para pasar a los dominios de los estadounidenses. Esta nueva realidad fue comunicada por el gobernador de Tamaulipas, Francisco Vital Fernández, al alcalde de San Agustín de Laredo, Andrés Martínez. En dicha comunicación se le ordenaba trasladar su gobierno a la margen derecha del río para fundar una nueva villa en suelo mexicano, la cual debería llevar el nombre de Nuevo Laredo en recuerdo de la población perdida. Así, Andrés Martínez encabezó el esfuerzo para la traslación de los pobladores que fundaron el Nuevo Laredo y en su calidad de primera autoridad sentó las bases de la reorganización política y social de la nueva villa. La fundación de la villa de Nuevo Laredo está fincada sobre sólidas bases patrióticas. Las evidencias documentales indican que los habitantes del antiguo Laredo, al enterarse que habían perdido su territorio y ante la amenaza de perder su nacionalidad, idioma y costumbres, decidieron cruzar el río para establecerse en suelo patrio y seguir así siendo mexicanos. De esta manera, se creó una tradición que afirma que los pobladores se trasladaron a la nueva villa con sus pertenencias e incluso los restos de sus antepasados para que yacieran también en suelo patrio. Esta tradición fundacional es fuente de identidad y orgullo que se renueva cada 15 de junio cuando se evoca la gesta de nuestros fundadores. La condición fronteriza con la que nació Nuevo Laredo habría de definir su devenir. La instauración de la aduana en 1855, junto con la introducción del ferrocarril en 1881, permitieron que la pequeña villa experimentara un acelerado desarrollo económico que pronto la colocó en el centro de las poblaciones de la región y en un lugar destacado en el concierto de las poblaciones fronterizas mexicanas. Nuevo Laredo había adquirido un nuevo estatus. Es por ello que el gobernador del estado, Alejandro Prieto, presentó al Pleno del Congreso del Estado la iniciativa de elevar la villa al rango de ciudad. Iniciativa que fue aprobada por unanimidad en octubre de 1891. En este contexto, destaca la figura de Santiago M. Belden, que como presidente municipal en 1889, 1890 y 1892, promovió obras de infraestructura que le dieron a la villa un nuevo rostro. Destaca la inauguración de la primera planta potabilizadora de agua, las primeras líneas telefónicas, la construcción de un nuevo palacio municipal, el alumbrado público y trabajos de ornato en las plazas. Por su desempeño al frente de la presidencia municipal, se le conoció como benefactor de Nuevo Laredo. La historia de Nuevo Laredo registra distintos episodios que han puesto a prueba el carácter, el sentido de comunidad y la determinación de los neolaredenses, como las incursiones de indios bárbaros que todavía a finales del siglo XIX tuvieron que enfrentar, las crecientes del río Bravo y los estragos que dejó la Revolución Mexicana en la ciudad. En abril de 1914, tuvo lugar lo que conocemos como el incendio de Nuevo Laredo. Ante la inminente pérdida de la plaza, los huertistas abandonaron la ciudad, no sin antes incendiar los principales edificios públicos, como la presidencia municipal, la aduana, la estación de ferrocarril y las casas de personas afines a Venustiano Carranza. Ante el panorama desolador, los neolaredenses una vez más dieron muestra de unión, fortaleza y empeño para muy pronto reconstruir la ciudad. En esa etapa de la Revolución en Nuevo Laredo, destaca Leonor Villegas de Magnón. Ella, junto a otras mujeres de los dos Laredos, afines a Carranza, tuvieron la iniciativa de atender a los heridos del ejército constitucionalista. Esta iniciativa pronto se formalizó con la creación de la Cruz Blanca Constitucionalista. Leonor Villegas es el ejemplo de cómo los y las neolaredenses hacen frente a las adversidades y se comprometen con una causa. Leonor Villegas de Magnón fue maestra, activista y fundadora de la Cruz Blanca. Leonor Villegas dedicó su vida a ayudar a otras personas. Tenía una escuela bilingüe, la primera escuela preescolar aquí en Laredo, Texas. Era activista, se oponía completamente al gobierno de Porfirio Díaz y era una revolucionaria. Y lo más importante es que fue la fundadora de la Cruz Blanca en 1913, que era un grupo de mujeres voluntarias que se dedicaron a salvar a soldados heridos de la Revolución Mexicana. A Leonor Villegas en 1913, en marzo 17 de 1913, cuando hay una batalla en Nuevo Laredo, organiza un grupo de mujeres que se cruzan en el calor de batalla en Nuevo Laredo a ayudar a soldados heridos y se los traen a Laredo, Texas, para ser atendidos. Leonor, con su influencia, consigue que doctores y enfermeras la ayuden a sanar a estos heridos. Que el gobierno de México se entera que están haciendo esto y le prohíben la entrada al país. Pero eso no la detiene. De nuevo, el primero de enero de 1914, vuelve a haber otra batalla muy violenta en Nuevo Laredo y otra vez, con sus enfermeras voluntarias, se cruzan a Nuevo Laredo y se traen a más de 100 soldados para ser atendidos aquí en Laredo, Texas. Entonces, estamos hablando de una mujer que ya está a lo mejor un poquito más grande, que tiene hijos, pero a ella no le importa arriesgar su vida porque ella siente una obligación a ayudar a los demás. Leonor Villegas, con su activismo, inspiró a muchas mujeres en la frontera a expander su crecimiento intelectual. Ella y varias otras mujeres escribían en diferentes periódicos como La Crónica o El Progreso y escribían sobre las injusticias de lo que es el gobierno, pero al mismo tiempo inspiraban a otras mujeres a expresarse, no nada más limitando a las mujeres a lo que la sociedad les dictaba que tenían que hacer. Ella conoce a Venustiano Carranza años después la ponen a cargo de la división aquí de esta área, lo que es el norte de México, pero la Cruz Blanca llegó a crecer en toda la república. Es algo que a lo mejor en el momento cuando empiezan estas batallas, no piensan en las personas que se quedan, y ella sintió una obligación de ayudar a las personas y este acto valiente de ella de salir a ayudar a la gente terminó siendo una organización de ayuda que es la Cruz Blanca. En la década de 1920, en Nuevo Laredo se consolidaron los capitales locales como resultado del auge económico que se experimentó en la ciudad, derivado de las políticas prohibicionistas en Estados Unidos. Uno de los empresarios más exitosos de la época fue Octaviano Longori. Él fundó varias empresas, siendo la más emblemática el Banco Longori. Este banco pronto se convirtió en una institución promotora del desarrollo a través del crédito. El edificio que lo albergó hoy se le reconoce como patrimonio histórico de la ciudad y como ícono de una época. También la familia Longoria ha legado a los neolaredenses el edificio de la catedral, así como las piezas de arte sacro que alberga. A mediados de 1920, el padre Enrique Tomás Lozano llegó a Nuevo Laredo proveniente de España. Fue nombrado en 1932 párroco de la Iglesia del Santo Niño de Atocha y desde su posición llevó a cabo una incansable labor social, educativa, caritativa y pastoral por más de dos décadas hasta su fallecimiento. Promovió la construcción de templos, una casa hogar y un colegio de educación básica. Las obras del padre Lozano siguen vigentes así como él en la memoria de quienes lo conocieron. Sumamente importante es la figura de Monseñor Enrique Tomás Lozano en la historia de nuestra ciudad. Indudablemente que fue un factor de opinión, fue un hombre que tomó decisiones tan necesarias para nuestra ciudad. Yo consideraría al padre Lozano y al catolicismo de Nuevo Laredo precisamente como un antes y un después de que él estuvo en esta ciudad. Con él, si analizamos su obra desde el punto de vista religioso, fue un hombre que se dedicó a misionar y misionó porque esa era su labor apostólica. De tal manera que lo vemos construyendo templos y ahí están los templos en pie que nos dan testimonio de esa labor evangelizadora que a él se debe en la parroquia de Nuestra Señora Reina de la Paz, el santuario de Guadalupe que se inició con muchos sacrificios allá para la colonia Hidalgo. También está el templo del San José, en fin, allá para la colonia Victoria. Pero así como se ocupó en la cuestión religiosa que era parte de su formación de apostolado, también se dedicó a salvar almas, no solamente en forma espiritual, sino también corporal, porque datos ahora nos revelan recientes que fue un hombre que se dedicó también a aplicar sus conocimientos de medicina, porque él había estudiado medicina en Europa y el padre pues tenía conocimientos, él había sido capellán médico en la primer guerra mundial allá en Bélgica y esa labor de curar almas y cuerpos se da también aquí en Nuevo Laredo porque bueno, fundó hospitales, habría que recordar el hospital San José que trajo a las hermanas de San José precisamente, al hospital Isabel en donde también estuvieron las hermanas de esa congregación pues que por muchos años sirvieron a la comunidad, entonces ya vamos precisamente en la labor de sanar cuerpos, de curar a través de los hospitales que él fundó, pero también fundó el Instituto América de Estudios Superiores, fundó el Colegio América de Varones antes, hoy Colegio México, luego fundó el Colegio América de Niñas que hoy felizmente siguen en pie las hermanas lo mismo que el Colegio México de los hermanos maristas y no solamente en ese aspecto sino también en el aspecto de atender al desvalido, de atender al necesitado, a la gente menesterosa y entonces establece un programa que se llama El Ropero del Pobre de tal manera que aquí funda una institución para acoger a todos los niños huérfanos, niñas abandonadas y de alguna manera pues es la Casa Hogar que también es parte de su obra evangelizadora. Hablar del Padre Lozano es hablar de un factor muy importante en el desarrollo de la historia de Nuevo Laredo. Hay que señalar también que su preocupación por los estudiantes se hace patente en haber obtenido la presencia de la Facultad de Comercio o Administración y Ciencias Sociales. También él tuvo mucho que ver en la fundación de esta institución. El Padre Lozano tiene muchas facetas, muchas. habría que irlas detallando en una forma más particularizada, más amplia porque hay mucha madera de donde cortar con el Padre Enrique Tomás Lozano. A partir de 1924, año en que se instauró la Junta Federal de Mejoras Materiales, Nuevo Laredo experimentó paulatinamente un cambio en su fisionomía y en su infraestructura. Esta dependencia fue la encargada de ejecutar las obras públicas en la ciudad hasta su liquidación a finales de la década de 1970. Muchas obras de la época hoy en día siguen funcionando como las Avenidas Reforma y México, el edificio que actualmente alberga la ETI 32 y la Secundaria 2, escuelas primarias, monumentos que son íconos de nuestra ciudad como el Reloj de la Plaza Hidalgo, el Monumento a los Fundadores, el de Benito Juárez, entre otros. También la Junta promovió obras que son patrimonio artístico de la ciudad como el Mural Nuevo Laredo de ayer y hoy, ubicado en el edificio administrativo de Comapa. Entre las obras más importantes que realizó Agustina Rivera fue la remodelación total de la planta de aguas, que en ese momento llegó a ser la planta de aguas más moderna de Latinoamérica. Más del 70% de lo que ahorita existe en Comapa fue producto de esa remodelación que hizo Arreaga Rivera, los filtros, el airador, los tanques sedimentadores. Mucho de lo que ahorita está en operación fue producto de esa remodelación de la planta de aguas. Y arriba se construyeron lo que fueron las oficinas de la Junta Federal de Mejores Materiales, que ahorita ocupa parte de obras públicas, arriba de la planta de aguas. para Nuevo Laredo y para todos los lugares donde se crearon las juntas. En el año del 21 fue cuando se instituyó que debían ser creadas las juntas de mejoras, pero no fue hasta el 37 cuando ya se legisló para que se fueran creadas estas juntas. En todos los lugares no hubiera puertos marítimos o terrestres. Nuevo Laredo era puerto terrestre. Y sería hasta el 47 cuando ya se haga la ley propiamente y todo lo que estipulan que deba de hacer la Junta de Mejoras. Y en ese entonces se define que la Junta de Mejoras deberán de administrar un porcentaje del ingreso federal de las aduanas en cada uno de los puertos. Y será destinado a drenaje, a agua, a luz, a escuelas, a hospitales, a trabajos de pavimentación. Todo esto es para lo que debe de ser la función de las juntas de mejoras. También hizo en lo que era el Parque Viveros que era uno de los aspectos que contemplaba también las juntas de mejoras. Tener viveros para reforestar los lugares donde estuvieran. Y ahí en el Parque Viveros, por eso se llama Viveros, porque había unos grandes viveros. Todo lo que ocupa ahorita la Colonia Junta Federal de Mejoras de Materiales y la que ocupa la colonia que está atrás, la de la Colonia del Sistema de Agua y Llanamiento, la del SAS, todos eran los viveros. El resto era el parque que conocemos hasta la fecha. Por ejemplo, las escuelas no acudían al presidente municipal, acudían al presidente de la Junta de Mejoras para pedir alguna mejora en la escuela o incluso construcción de escuelas. Por eso es importante todo ese periodo en el que funcionaban las juntas federales de mejores materiales. Funcionó hasta 1978. Mención especial merece el apoyo que la Junta Federal de Mejoras Materiales dio al deporte a través de la construcción de la unidad deportiva Benito Juárez, el parque de béisbol La Junta y de la promoción de un equipo de béisbol representativo de la dependencia. Este debutó en la Liga Mexicana de Béisbol en 1940 para posteriormente en 1949 cambiar su nombre al de Tecolotes de Nuevo Laredo y desde 1985 al de Tecolotes de los Dos Laredos. Esta agrupación es uno de los orgullos de esta frontera ya que ha conseguido cinco títulos de la Liga Mexicana de Béisbol. A fines de la década de 1940 la demanda comercial hacia Estados Unidos trajo consigo la intensificación de la actividad aduanera en Nuevo Laredo y con ello el establecimiento de nuevas instituciones bancarias y comerciales, agencias aduanales y compañías de transporte y alí. Más tarde la llegada de las maquiladoras diversificaría en la oferta económica de la ciudad. A la par se inició un proceso de profesionalización de la población con la creación de instituciones de educación media y superior. En 1941 inició clases la preparatoria, en 1952 la escuela normal y en 1956 la facultad de comercio y administración de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. En el rubro educativo muchos han sido los profesores y profesoras que han dedicado su vocación a la formación de generaciones de neolaredenses. Tal es el caso de la profesora Constanza García. Constanza García fue una maestra que lo fue por vocación. Originalmente, según los antecedentes que hemos comentado, ella comenzó a dar clases en ranchos y ejidos del poniente del municipio de Nuevo Laredo. Esa fue su iniciación y era tanto su interés en la educación de los muchachos, de los niños en esa ocasión se trasladó a Nuevo Laredo y en Nuevo Laredo la casa que era de ella que estaba ubicada todavía por la calle González, esa casa la tenía pintada de color verde. Entonces, todas las familias de la colonia Hidalgo en particular la conocían como la Escuela Verde, pero efectivamente cuando la profesora Constanza la registró, le dieron el nombramiento oficial de Escuela suburbana colonia Roma. La profesora Constanza era descendiente de los fundadores de Nuevo Laredo. El primer alcalde de Nuevo Laredo, don Guadalupe García González, era el abuelo de la profesora Constanza y don Luis García, que era el papá de la profesora Constanza. Él fue en varias ocasiones alcalde y presidente municipal de Nuevo Laredo, Constanza García González. Ella, en su afán de desarrollar la educación, creó la Escuela Minerva, una escuela eminentemente para educación técnica, como fue la taquimecanografía y teneduría de libros. Y esa situación le motivó desarrollar bastante esas materias en beneficio ya no solamente de los niños y jóvenes de la colonia Roma, Hidalgo y Matamoros, sino que con la educación que hizo de su escuela Minerva, en la avenida Obregón y la calle Doctor Mier. Entonces, se desarrolló bastante el aspecto de las escuelas técnicas comerciales. Es sumamente importante porque tenemos que ubicarnos en cuanto a la época en que se estaba viviendo. Estamos hablando de que todavía no finalizaba la revolución, estamos hablando de que la situación económica era sumamente precaria y entonces había que proporcionar educación a los niños y a los jóvenes para que se ocuparan en algo que valiera la pena y no anduvieran como comúnmente lo decimos de vagos y se convirtieran en delincuentes. Ese fue un factor muy importante y la vocación de la profesora era educar lo más posible a la juventud. Entonces la importancia que se tuvo en esa época fue donde se sentaron las bases para que esa juventud tuviera efectivamente una muy buena educación aunque fuera simplemente técnica para poder desarrollar una buena labor en beneficio de la comunidad. Otros profesores que han dejado huella en la ciudad son Juvenal Bone Flores y Juan N. Mancillas. El profesor Bone se le recuerda por haber sido un gran impulsor de secundaria y fundador de la preparatoria y escuela normal Cuauhtém. El profesor Mancillas por su parte fundó y dirigió el Colegio Bernardino del Razo institución a la que muchos neolaredenses acudieron a formarse en áreas administrativas antes de la creación de la Facultad de Comercio y Administración. Las inquietudes artísticas y culturales de los neolaredenses se vieron satisfechas con el surgimiento de grupos y academias para la formación artística desde la primera parte del siglo XX. Estos espacios permitieron que los pobladores desarrollaran sus talentos. Algunos de ellos figuraron a nivel nacional e internacional. En el ámbito de la música destacaron Sergio Peña y Gilberto Puente, el primero pianista y gran promotor del conocimiento y gusto de la música clásica entre los habitantes de esta ciudad. El segundo es guitarrista, integrante del trío Los Tres Reyes, con el que recorrió México y Latinoamérica. Por su virtuosismo, es considerado por muchos como el mejor guitarrista de México. En el terreno del periodismo y la literatura, Mauricio González de la Garza consiguió un lugar a nivel nacional por el trabajo como periodista, novelista y poeta. Su poema, Pueblo enamorado, se convirtió en un éxito en la voz de José José. El movimiento cultural de Nuevo Laredo tomó impulso hacia finales de la década de 1980 gracias a las inquietudes de la sociedad civil, que desarrolló un intenso trabajo de promoción y difusión de la cultura. Ese esfuerzo resultó en la intensificación de la actividad cultural en la ciudad y la creación de nuevos espacios. En 2004, la inauguración del Centro Cultural con infraestructura de vanguardia puso a Nuevo Laredo en el mapa cultural del país, permitiendo a los neolaredenses el acceso a espectáculos artísticos y exposiciones de talla internacional. Hacia mediados de 1970, el entorno político de Nuevo Laredo cambió gracias al empeño de un líder con la convicción de que la realidad de su pueblo podía mejorar. Carlos Cantú Rosas, encabezando los ideales del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, consiguió transmitirle a los neolaredenses su anhelo de construir una nueva era para la ciudad. Con su proclama El Pueblo Unido jamás será vencido, consiguió el triunfo en las elecciones municipales para el trienio de 1975 a 1977, siendo esta la primera ciudad en Tamaulipas en conseguir la alternancia. Él era un hombre que te convencía nada más con solo escucharlo, era un hombre bien coherente, no le gustaba decir mentiras ni van a gloriarse de nada, él era un hombre que iba a la cabeza siempre de las cosas. Se metió a la campaña de diputado federal porque no estaba conforme con el rezago en carreteras, en educación, en escuelas, en todos los tipos, era porque el diputado federal que debía de ser elegido por el pueblo y está representando a su pueblo que era Nuevo Laredo, se iba a la capital a cobrar los tres años como diputado federal y jamás se les volvía a ver. Él era maestro de las facultades de aquí, ya después él siguió ejerciendo como maestro y abogado titulado también. Entonces, se unieron todos los muchachos de las facultades del pueblo de Nuevo Laredo, de las maquiladoras y lo postularon. O sea, Nuevo Laredo estaba despertando. Fue un contundente triunfo que cuando ganó el licenciado la diputación federal aquí arrasó en Nuevo Laredo, por eso Nuevo Laredo fue de los primeros de toda la república que tuvo una diputación federal y un presidente municipal. Era el partido de la esperanza, el partido auténtico de la revolución mexicana. Empezó a hacer una serie de obras muy importantes en Nuevo Laredo, que fue como Nuevo Laredo empezó a darse a conocer y empezó el licenciado a viajar a México a pedir presupuesto para las obras. Hizo 28 escuelas. No había una sola biblioteca en Nuevo Laredo. Cuando el licenciado tomó Nuevo Laredo era un ranchito. Era algo que no podías tú entender que estando pegado a Estados Unidos viviéramos como viviéramos. Siempre participé mucho en política sin descuidar a mis hijos. A tal grado que mis hijos siempre los traía conmigo. Cumplían años. ¿Y dónde me vas a hacer la piñata? No, mijito, aquí es la colonia La Joya, aquí es la colonia Palacios. Entonces, siempre los festejé con el pueblo de Nuevo Laredo. Yo me la pasé toda la campaña de él con el embarazo, pero por eso es todo camino Carmelilia, porque decía el licenciado, esta huerca va a ser Hulk. O sea, no sabíamos porque yo podía subirme un trailer y bajar y todo y no me pasó nunca nada. La tuve bien bendecida de mi hija, bien fuertota, nació pesando casi cuatro kilos y medio. Bien feliz porque había nacido ya la primera mujer de la familia Cantú Rosas Villarreal. Gracias a Dios terminó Nuevo Laredo en el 77 y se postuló tres veces más para diputado federal. Creo que fue diputado federal en la 51, luego en la 54 y otro a más. Yo recuerdo muy bonito de unas giras que llegó a ser el licenciado como parlamentario, sus medallas que tiene tan bonitas con sus permisos para aportarlas. él era un hombre demasiado sencillo. Él se ponía la guayabera o sus camisas de colores, bien hermoso porque siempre le gustó mucho el deporte, tenía un cuerpo escultural, tenía mucho pelo también. Tuvo un trasplante de corazón en 1997. Gracias a Dios le dio 13, 14 años más de vida ese trasplante. Fue muy duro y siguió él firme con sus convicciones. Era un hombre con un corazón de oro no en vano tuvo dos corazones con el que amó inmensamente a Nuevo Laredo y luego con el que le dio la vida y Dios nuestro Señor 13 años más de vida para ver pues tantos frutos y tanto amor que le había dado Nuevo Laredo. Él amó ante todo Nuevo Laredo le fue donde quiera se gritaba se le veía lo orgulloso que era ser de Nuevo Laredo Tamaulipas. Nunca cambió de residencia iba y venía y veníamos pero aquí descansan sus restos. Su formación capacidad y liderazgo nato le permitió participar en las altas esferas de la política nacional siendo diputado federal en dos legislaturas y líder nacional de su partido durante una década. El desempeño de Cantú Rosas en la vida pública de Nuevo Laredo le han otorgado un lugar destacado en la historia política y social de esta ciudad. Su legado sigue vigente a través de sus descendientes. La firma del Tratado de Libre Comercio en la década de 1990 significó para Nuevo Laredo hacer frente a nuevos desafíos pero también representó desarrollo para la ciudad. Horacio Garza Garza en su calidad de presidente municipal encabezó los esfuerzos para responder a los retos que planteaba el nuevo entorno económico. En las dos administraciones que presidió de 1992 a 1995 y de 1998 a 2001 se comprometió en crear la infraestructura necesaria para modernizar la ciudad y particularmente para atender las demandas del comercio exterior. Yo era subsecretario de Egresos había estado en Nuevo Laredo mucho tiempo en la oficina fiscal estuve cuando Cantú Rosas padre fue alcalde y fue diputado federal y él fue promotor del Puente 2 el Puente 2 no existía él hizo mucha presión como diputado y como alcalde y pues yo no quería realmente no me veía yo en campaña no me veía y pues tuve que entrar a la diputación y luego pues fue una votación abrumadora y todo lo demás había varios retos el Boulevard Colosio era una obra son 12 kilómetros y medio algo así nadie le entraba porque era un costo verdad y un reto habíamos recibido mucho apoyo de Luis Donaldo Colosio mucho apoyo vivía Colosio y nos daba para escuelas muchas escuelas y en agradecimiento a eso yo propuse que se le pusiera Boulevard Colosio estaba en vida y me criticaron muchos ahí la prensa y todo porque iba a comprometer a Nuevo Laredo con un futuro político yo no sé si va a ser presidente o no ya sonaba claro pero por agradecimiento por estas obras le vamos a poner así y esa obra vino a descongestionar todo el centro de Nuevo Laredo estábamos rezagados en el comercio internacional porque los puentes ya no daban abasto había que un tercer puente porque de eso vive Nuevo Laredo esa es la actividad más importante se había construido ya el puente internacional de Colombia cuando la pasada es por acá ahorita actualmente pasan como 16 mil por acá y 3 mil por allá empezamos a hacer presión toda la ciudadanía otros alcaldes el gobernador que tenía un costo de aproximadamente de aquellos 400 millones de pesos de aquellos pesos pues tomamos un acuerdo de de entrarle nosotros en el municipio le dije al gobernador a que oye pues le vamos a entrar ¿cómo? pues entrar ¿usted tiene dinero? sí tenemos yo 100 millones órale con eso comenzamos y luego solicitamos un crédito y pagamos al año 100 millones luego 100 millones ahí está registrado en los anales de las cuentas públicas de Nuevo Laredo del año 2001 algún año de construido se volaron 100 millones fue un alarde porque íbamos bien rezagados y obligamos a la compañía que estaba a que subcontratara a todas las constructoras que había en Nuevo Laredo a todas y traíamos como 2.500 trabajadores entonces era un trabajo día y noche día y noche para poder salir porque íbamos rezagados teníamos que estar el 15 de abril del 2000 cruzando el primer tráiler el tráiler ya había terminado nosotros estábamos en ciernes todavía y sacamos la provecho fue un esfuerzo de toda la ciudadanía porque el dinero fue de ellos de la ciudadanía del cabildo de todas las fuerzas vivas de Nuevo Laredo todos empujando ahora le queremos todo apoyo total y con ese apoyo con ese respaldo con esa mística que nos dio la gente de Nuevo Laredo nos decía íbamos a las colones y decían chíjale con el puente ellos no tenían nada que ver con el comercio internacional pero sentían que era un beneficio para Nuevo Laredo lo percibieron y así lo manifestaban y eso nos dio una energía y una pasión por eso y salimos con honores el día 15 de abril pasó el primer tráiler a las 8 de la mañana y jamás ha dejado de pasar ahorita es el puente internacional de más cruces internacionales en el mundo con esfuerzo y determinación promovió la construcción del puente del comercio mundial y sus vías de acceso desde su inauguración en el año 2000 ha sido imprescindible en el fortalecimiento de liderazgo y competitividad de Nuevo Laredo como la principal aduana de México y Latinoamérica al celebrar el 175 aniversario de la fundación de Nuevo Laredo quienes aquí habitamos nos mostramos orgullosos de nuestra historia y raíces Nuevo Laredo siempre ha sido en la geografía nacional un verdadero baluarte de nacionalismo mexicanos fieles a la patria con la mirada puesta en el futuro de progreso pero con el corazón conectado a su tierra con orgullo cada 15 de junio recordamos nuestros orígenes y todas las vicisitudes que tuvo que afrontar la población para reinventarse y resurgir para convertirse en la ciudad fronteriza donde prevalecen los valores de la cultura nacional frente a las ventajas que le ofrece su condición como la aduana más importante de América Latina somos esa casta de hombres y mujeres valientes que han sabido enfrentar adversidades con determinación en un territorio áspero pero bendecido por un gran río somos fortaleza bajo el sol abrazador o el frío congelante somos alegría de vivir y coraje orgullosos de lo que hemos logrado y de lo que seguramente lograrán las nuevas generaciones hoy los neolaredenses hacemos historia con trabajo pasión creatividad honestidad y unidad fomentando el progreso de Tamaulipas México y el mundo ser neolaredense es un orgullo feliz 175 aniversario ¡Gracias! 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 ¡Gracias!